Noticias de verdad. Muy buenas noches, ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en C7 Noticias de Verdad. Soy Trini Rodríguez y le invito a que cierre su día bien informado con los acontecimientos más importantes ocurridos aquí en las últimas horas. Y vamos a comentarle o adelantarle que consejeros del Instituto Electoral de Jalisco tendrán voz en la planeación del voto de los mexicanos en el extranjero. La información completa se la presentaré más adelante. Mientras tanto, déjeme platicarle que el gobernador del estado destacó que en Jalisco hay 5 mil empresas emergentes que se han desarrollado a raíz de espacios como Campus Party. En el segundo día de actividades del Campus Party 2016 y con la totalidad de los campuceros instalados en Expo Guadalajara, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, encabezó la ceremonia de inauguración del evento. El mandatario estatal dijo que si bien Guadalajara camina a paso firme para considerarse como el Silicon Valley de Latinoamérica, los creadores de tecnología tienen que considerar que la innovación tecnológica debe pensarse para dar bienestar a las personas y resolver problemáticas sociales, sobre todo de los sectores vulnerables. Y de eso se trata este Campus Party, de un reto para combatir la desigualdad. En Jalisco también estamos aportando medio billón de pesos, uno para mejorar la calidad de la educación y otro para empoderar a las mujeres. Estos dos retos ya están en la plataforma a la que puedan accesar, porque aquí en Jalisco venimos trabajando no solamente el día del evento del Campus Party. Hicimos más de nueve Campus Mag, donde se lanzaron distintos retos que hoy están muy afinados. También destacó que en Jalisco hay más de 5 mil startups o empresas emergentes que iniciaron a raíz de eventos como Campus Party. En la inauguración del evento estuvo presente el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mid, quien dijo que este Campus Party dejará un legado para México con el reto del hackatón, en el que se buscará crear soluciones tecnológicas que ayuden, entre otras cosas, a combatir la pobreza y la desigualdad. Y la primera realidad que tenemos que transformar en México es la de la pobreza. Y lo que nos va a ayudar a traer al mundo y a México nuevas oportunidades, nuevos espacios de abundancia, nuevos espacios de solución es justamente la tecnología. Y en cuyas manos está traducir esa tecnología en oportunidad es en ustedes. Cuando en Campus Party nos invitaron a participar, pecando a un número muy importante de jóvenes, 2.200 jóvenes están hoy aquí pecados por el INJUVE. Además del proyecto ganador, se busca que otros de los proyectos concursantes se materialicen, y para ello Moisés Briseño, quien es uno de los campuceros que se convirtió en empresario a raíz de ediciones pasadas, donará recursos para financiar otros proyectos innovadores. La idea de estos retos es que cada vez más jóvenes conviertan una idea en una estrategia, que además de convertir en un negocio, a su vez puedan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Y tras la inauguración, tuve la oportunidad de platicar con el gobernador del estado, quien visitó el set de C7 Jalisco. Nos da mucho gusto estar en este espacio de C7 Jalisco, donde el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, pues nos da unos minutos de su tiempo. ¿Cómo está? Trini, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en Campus Party, sobre todo ver cómo año con año está creciendo, cómo año con año tenemos más campuceros, campuceras, que vienen a vivir esta experiencia, pero sobre todo que siempre se van con un aprendizaje, que dejan grandes ideas y que el siguiente año cada vez llegan más consolidados. De aquí se hacen negocios, de aquí se generan ideas para resolver problemas que exige la humanidad y pues eso nos tiene muy orgullosos de que sea aquí en Jalisco capital de la innovación. Me llama la atención cuando dice se van, pero al momento de irse a estos campuceros, pues necesitan también que esto que realizaron aquí tenga una repercusión. ¿Cómo garantizarles a estos chicos esta oportunidad? Lo hemos garantizado inclusive ya con plataformas organizando a las distintas comunidades. Estamos con encuentros mensuales. Este año hicimos nueve Campus Night. Los Campus Night le dan seguimiento a sus ideas, a sus proyectos. Y bueno, prácticamente ya cuando llegan aquí a Campus Party ya los proyectos están muy avanzados. Pero además en estas comunidades, Mi Troop, que es la plataforma, se están encontrando y mejorando todas las ideas que vienen proyectando, aprendiendo de nuevas prácticas, experiencias. Hoy en estas comunidades son de las más grandes que hay en el país. Y muchos de los campuceros ya llegan participando en cada Campus Night. Hay todo un programa, un proyecto, una plataforma que le da forma. Y además desde el gobierno los estamos apoyando. Con infraestructura, con recursos financieros. Hoy lanzamos una plataforma de retos. Hay dos retos. Uno que tiene que ver en cómo mejorar la educación en tu escuela, la comunidad. Y otro que tiene que ver en combate a la desigualdad, atendiendo a las jefas de familia. En una plataforma donde hay una comunidad que se encuentra para efecto de mejores prácticas, de ayuda, de apoyo, de colaboración. Creemos que este es el único camino de desarrollo, la innovación. Y lo estamos haciendo aquí, se cristaliza en Campus Party, como pueden ver. Esta innovación, pero en el emprendimiento también. Un emprendimiento que le lleva un desarrollo económico a Jalisco. Pero de manera permanente. Que no sean espacios concretos o solamente individuales, sino que se proyecten en la comunidad. Jalisco le apuesta a un gobierno abierto. Esto tiene que ver precisamente con la inclusión de que la gente siga participando en el desarrollo de Jalisco. Acabas de comentar tres temas muy importantes. Emprendimiento. Creemos en nuestros jóvenes emprendedores, en primer lugar. Aquí hay un gran capital humano. Después los invitamos a innovar, a que superen cualquier reto. Y si fracasan, que lo tomen como una medalla de honor para ser mejores. Porque el camino al éxito está lleno de espinas. Así es de que día a día se van haciendo mejores. Creemos en ellos. Le apostamos a que ellos, a través de los retos, resuelvan muchos de los problemas que al final llegan a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Que al final llegan, por ejemplo, en materia de desigualdad o combate a la pobreza. Llegan a mejorar con estas soluciones o con algunas apps, a mejorar la calidad de vida de la gente. En muchos de los retos en este Campus Party es combate a la pobreza y a la desigualdad. Pero al gobierno le interesa tener un gobierno abierto. Hoy seremos el gobierno con más data center, más de 200. En el pasado Campus Party había 140, hoy tenemos 200. Es decir, información, datos que están para que el ciudadano pueda conocer, informar, tomar mejores decisiones. Un gobierno abierto, transparente, que pueda seguir innovando. Y que desde la gestión pública aprovechemos el talento y las nuevas ideas de nuestros jóvenes. Que no solamente sea en el sector privado o para desarrollar una empresa. que siempre te genera soluciones, sino también desde la gestión pública, cómo generas mejores alternativas y facilitas los servicios, atiendes mejor al ciudadano. Y todo eso se hace con los jóvenes y muchos campuceros que están aquí a los que estamos invitando. Y quienes no son campuceros, pero que requieren de esa información. El ciudadano común y corriente, el del campo, el de la fábrica, el de la ama de casa, por ejemplo. Por ejemplo, cómo acercarse, cómo ustedes comunicarse con ellos para hacerles llegar toda esta innovación, todas estas formas de emprender, pero que ellos sean los beneficiados también. Tiene que haber mayor difusión. Hoy todos tenemos un teléfono. Hoy todos podemos bajar una aplicación. Podemos accesar desde mapas hasta el conocimiento de cualquier interés que tengamos. Y en ese sentido tenemos que difundir más lo que se hace aquí. Y que los programas lleguen desde el gobierno, por ejemplo, a través de estas comunidades, con el sector privado, con quienes colaboramos, con las universidades, quienes también están permanentemente colaborando. Aquí participa mucho la Universidad de Guadalajara, ayuntamientos locales, gobierno federal. Y todo esto finalmente llega a quienes servimos, que son los ciudadanos. Si es de que los invitamos a que a través de las páginas oficiales puedan encontrar... A cualquier pregunta tenemos una respuesta, tenemos un programa, tenemos un proyecto. Y esto es para cambiar la vida, que el bienestar sea una realidad, que a través de la innovación llegue el bienestar a nuestras familias. Y apps como las que están desarrollando aquí, te pongo un ejemplo. Hay una app que desarrolló el gobierno federal, con participación también de jóvenes emprendedores, en donde el productor baja una app, una aplicación, y en esta aplicación le puede decir en su tierra si va a llover, si no va a llover, qué puede sembrar. Es decir, desde el productor de campo hasta la jefa de familia, que ahora a través de una app va a poder conocer mejores prácticas de cómo ahorrar, cómo cocinar, de cómo encontrar un empleo, de cómo autoemplearse. Todo eso es lo que estamos impulsando a través de la innovación. Y que todas las dependencias del gobierno tienen que sumarse. Ellos tienen que tener una plataforma, subir información, ser muy transparentes y ser muy ágiles. Entonces, ¿cómo va el gobierno de Jalisco en cuanto a ponerse de acuerdo con toda la gente que está en la titularidad de alguna dependencia? Hay una gran actitud, que lo primero es convencer a todos los funcionarios, desde el director o el secretario hasta quien está atendiendo y el contacto directo con la gente. Que el contacto lo debemos de tener todos. Pero con esa actitud que puedas transparentar y poner estos datos al servicio de la comunidad para que la comunidad, por ejemplo, si quiere conocer dónde hay inundaciones, dónde hay un mapa criminógeno, cómo hacer una denuncia, las rutas de transporte. Todo esto ya lo tenemos con datos abiertos. En ese sentido te ayuda para tomar mejores decisiones, te hace la vida más fácil. Y eso es lo que invitamos, a que todos pongamos nuestros datos, nuestra información. Hoy Jalisco es el número uno a nivel nacional en transparencia, transparencia presupuestal, transparencia fiscal. ¿Qué tiene que ver la fiscal? Te fiscalizan todo, es rendición de cuentas. Desde una licitación hasta el informe de gobierno del gobernador. Todo absolutamente hoy está en datos abiertos. ¿Qué hay que hacer, Trinit? Facilitarlos. Un acceso mucho más sencillo. Y con esa tecnología, sin duda, también está en el ojo internacional. Y los vemos a ustedes que van y vienen tratando de negociar, traer inversiones. ¿Esto le gusta? ¿Tiene mayor acceso a la comunidad internacional con Jalisco? Cuando ve el capital humano que tenemos, cuando ve el clúster tecnológico que se tiene, es uno de los atractivos y principales ventajas competitivas que tenemos ante otros gobiernos, ante otros países u otros estados. Porque cuando hay capital humano, si tú tienes una empresa de farmacéutica, aquí vas a encontrar químicos y tecnología. Si tienes una empresa en agroindustria, aquí vas a encontrar expertos en bioseguridad, biotecnología. Si tú, en el desarrollo electrónico, pues hay empresas que de Israel, empresas mundiales que tenían sus centros de innovación en otras partes del mundo, hoy ya se están instalando en Jalisco. Empresas como, es un comercial, pero como AstraZeneca, hoy su centro de innovación lo instaló en Jalisco. Oracle, Intel se amplió, Jabil, Flex, HP, IBM, todos están ampliando sus centros de innovación. Entonces, empresas hindús ahora están transitando y se están instalando en Jalisco, como Tata, ampliando sus centros. Entonces, Jalisco hoy se consolida como capital de la innovación por el capital humano que se tiene. Y el gobierno es un instrumento facilitador, el gobierno es un instrumento que accesa, que apoya, que dota de herramientas para que la propia sociedad en su conjunto pueda tener su propio desarrollo. Y Campus Party es una muestra de que le están apostando a la innovación y seguiremos con otras ediciones en los futuros años. Campus Party lo peleamos. Se vino a Jalisco, a Zapopan, eso inició con el alcalde Héctor Robles, un servidor. Lo peleamos y con muy buena disposición los alcaldes que van entrando deciden seguir impulsando Campus Party. Campus Party hoy está en Jalisco y vamos a seguir trabajando para que se quede en Jalisco. Por lo pronto garantizamos los otros dos años. ¿Qué queremos? Garantizar 15 o 20 años. Y en eso estamos trabajando. Y es cierto, también es parte de esa creatividad. Hay que apostarle también a los medios de comunicación públicos. Tenemos que cambiar. La televisión tiene que cambiar y sobre todo estamos orgullosos de C7. C7 tiene que seguir mejorando sus contenidos, tiene que seguirse actualizando, tiene que innovar. Lo decía hace un momento, ya hoy tal vez los programas no tengan que ser necesariamente de 30 minutos. Tal vez hoy ya las cápsulas necesariamente no tienen que ser de 30 segundos. Hoy la regla es que no hay reglas. Tenemos que innovar en nuestros contenidos, en cómo damos el mensaje, en cómo atraemos a este consumo, a los hábitos de consumo que han cambiado. Hoy la atención de un joven cada vez es en menos segundos. Entonces, ¿cómo en televisión revolucionamos a través de la innovación? Pues eso ya es tarea de todos ustedes. Así es, y estamos trabajando, estamos trabajando, gobernador. Muchísimas gracias por concedernos este tiempo. Al contrario, muchas gracias. Y los invitamos aquí a Campus Party. Gracias, continuamos. Pues así es, en el marco de Campus Party, el gobernador del estado de Sandoval Díaz felicitó personalmente al jalisciense Diego Hinojosa Tellez, quien a sus 15 años de edad obtuvo el primer lugar de la Olimpiada Matemática de Matemáticas de Centroamérica del Caribe 2016, que se realizó en Jamaica del 17 al 23 de junio. Durante ese encuentro, el mandatario estatal instruyó al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes, impulsar al joven estudiante de secundaria, como se hizo con Olga Medrano, ganadora de la medalla de oro en la Olimpiada Europea de Matemáticas Femenil, ya que ambos son considerados ejemplo nacional. Y el gobernador de Jalisco, el exote de Sandoval Díaz, afirmó durante su participación en el panel de gobernadores que organizó la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que las alianzas estratégicas entre los diferentes sectores del país serán una herramienta importante para la perfección de la democracia. Durante este foro, el mandatario estatal destacó que en Jalisco ya se impulsa una ley de participación democrática que permitirá el empoderamiento de los ciudadanos y su participación en la toma de decisiones. En este evento estuvieron presentes los gobernadores de Morelos y Puebla. Bueno, ya es momento de hacer una pausa muy breve. Más adelante, el Congreso de Jalisco espera convertirse en el más transparente del país. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Le adelantábamos, el Congreso de Jalisco busca ser el más transparente del país. Todos los diputados del Congreso de Jalisco tendrán que publicar su declaración 3 de 3 antes de que concluya el mes de agosto o el legislativo reprobará en transparencia, anunció el coordinador regional de Ciudadanos por Municipios Transparentes, Carlos Aguirre Arias. Vamos a pedir a cada uno de los 39 diputados que tengan públicas su 3 de 3 de manera obligatoria. Si no la tienen alguno de los diputados pues serán puntos menos. Aunque no esté aprobada una ley, aunque no haya una aprobación formal, nosotros como CIMTRA sí los exigimos porque creemos que es un mecanismo para controlar a los representantes. El compromiso se adquirió al firmar un convenio de colaboración para hacer del Congreso de Jalisco el más transparente del país. El coordinador regional de CIMTRA recordó que actualmente el legislativo tiene calificaciones reprobatorias en cuanto al cumplimiento de la rendición de cuentas. Este convenio como lo decía es histórico, habíamos intentado en varias legislaturas firmarlo, creemos que con la demostración de voluntad la calificación tendría que ser aprobatoria como mínimo. El Congreso de Jalisco también firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Transparencia para consolidar los mecanismos de parlamento abierto. Tiene que publicar en su portal de internet todo aquello que la ley le obliga, cómo nómina toda la plantilla, toda la normatividad que están aprobando y que los regula, todo el ejercicio del presupuesto, los estados financieros, las auditorías que se les realizan, toda la estructura, cómo está conformada las atribuciones de cada una de las áreas y esto, los programas operativos, toda la plantilla que conforma el poder legislativo, los contratos que realicen de compras, de contratación de servicios. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. El Congreso local y la Cámara de Diputados suman esfuerzos para tener mejores leyes. Con la finalidad de intercambiar experiencias, investigaciones, análisis y protocolos de estudio para la integración de propuestas de reformas, fundamentación de iniciativas y consolidación de decretos, el Congreso de Jalisco y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión firmaron un convenio de colaboración en materia de estudios legislativos. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, César Camacho, resaltó que la dinámica actual de la sociedad y la respuesta de México a la globalidad demanda consensos entre los diferentes actores políticos. No es tiempo para imponer nada a nadie, es el tiempo en el que tenemos que desplegar mucho más que en otras épocas nuestra capacidad para articular. Por su parte, el diputado presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, Hugo Contreras, señaló que los retos de hoy demandan nuevas leyes con mecanismos de integración más a fondo, de ahí la necesidad de tener más herramientas que permitan darle sustento a las reformas, tanto a nivel local como federal. Nos toca ahora el desafío de fortalecer nuestras normas internas para continuar armonizando y proponiendo leyes acordes con las grandes reformas de México. C7 Noticias La militancia priista necesita de un dirigente con decisiones progresistas apegadas a los principios de partido. De esto y otros temas habló el diputado César Camacho en su visita a Jalisco. El diputado federal César Camacho confirmó que el martes inicia en el Senado el análisis de las observaciones que el presidente de México Enrique Peña Nieto realizó a la Ley General de Responsabilidades. Anticipó que la bancada del PRI apoyará la decisión del Ejecutivo de modificar el tema de la declaración 3 de 3 para que empresarios queden exentos de la obligatoriedad. Solo hay dos vías, solo hay dos posibilidades. Si se quiere remontar el veto y dejar que la ley se quede como está se necesita una mayoría calificada de dos terceras partes. Es decir, como si fuera modificación constitucional. La otra opción es allanarse a las observaciones es decir, estar de acuerdo con ellas. Yo les puedo adelantar que la posición de la bancada de la que formo parte en ambas cámaras será el allanamiento. Durante su visita a Jalisco señaló que el nuevo dirigente nacional del PRI debe entender los principios constitucionales del partido e integrar actitudes progresistas a sus decisiones. El PRI necesita alguien que conozca sus entrañas, que sea conocedor y conocido. Ese alguien necesita tener visión de futuro, necesita tener una visión contemporánea de la política, conocer muy bien al PRIismo sabiendo que es indispensable para ganar, pero que el PRIismo militante es insuficiente para ganar la elección. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, y el PRI no sola para a nadie que transgreda y viole la ley o los principios del partido tricolor, así lo afirmó en Jalisco el coordinador de los diputados federales de ese instituto político de Cerca Macho y con relación a las acusaciones de corrupción que hay en contra del gobernador de Veracruz Javier Duarte, el legislador federal enfatizó que cualquier militante debe responder por las acciones que emprenda y las decisiones que tome. Así las cosas en el tricolor. Déjeme comentarle que consejeros del Instituto Electoral de Jalisco tienen voz en la planeación de votos de los mexicanos en el extranjero. Los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana integraron la Comisión Temporal para la Articulación del Voto de los Mexicanos en el Exterior. Estamos aportando lo que hemos hecho en Jalisco y ya necesitamos de una comisión integrada por consejeros que le dé seguimiento precisamente a sus trabajos. Al final de ahí tendrán que surgir los acuerdos que tenemos que tomar luego como consejo y al final permitir a los ciudadanos en 2018 que puedan votar los que se encuentren fuera de los límites del territorio nacional. El consejero presidente del IEPC Guillermo Alcaraz señaló que en la mesa de análisis que se realiza entre la Comisión Local y el Instituto Nacional Electoral está la posibilidad de que las urnas electrónicas jaliscienses sean la base de la recolección del voto nacional. Recordemos que tenemos 1.200 urnas estas podrían distribuirse inclusive en algunas sedes consulares. La oportunidad de hacer uso de alguna vía remota que podría ser el Internet no lo sabemos todavía insisto vamos comenzando con los trabajos pero hay una gran inquietud de parte del INE para obtener el mayor rendimiento del voto en el extranjero. Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias Vayamos a conocer las actividades más importantes relacionadas con el arte en la cultura en breves. La cultura en breves La parroquia de San Pedro Apóstol ubicada en el centro de Zapopan fue el escenario en el que por primera vez la orquesta sinfónica juvenil de este municipio fue dirigida por Rodrigo Sierra Moncayo quien recientemente tomó la batuta de esta como titular eligiendo el concierto Puerta de Verano para debutar Es interesante que las nuevas generaciones que están quizás inmersas en otro tipo de intereses como en el mundo digital que observen cómo es el quehacer de la música orquestal cómo funciona cómo es cuando todos tocamos en vivo y pues es interesante ese tipo de posicionamiento A un mes de iniciar actividades bajo este cargo Rodrigo se siente contento y privilegiado de poder trabajar con los que él califica como talentosos músicos El director titular también aseguró que entre las piezas que programará para ser interpretadas abarcará desde el periodo Barro y Novo Hispano hasta lo que haya sido escrito en los últimos días La emoción que concentran los más de 20.000 campuceros expectantes de momentos encuentros y aprendizaje tecnológico hacen de este evento una experiencia imperdible Universidades estudiantes y jóvenes de toda la república apasionados por las nuevas tendencias tecnológicas se congregan en Expo Guadalajara Valeria Juan Martín Alexis Viridiana de Zacatecas ¿Primera vez en Campus Party? Sí ¿Qué les ha parecido? Ahorita los vi muy divertidos ¿Qué esperan? Cuéntenos No, pues la verdad pues sí está muy grande y a mí me imaginaba algo más chiquito pero está muy amplio Sí, es un evento que la verdad nos sorprendió y esperamos aprender mucho conocer y divertirnos ¿A qué se dedican ustedes? Ah, somos estudiantes del Politécnico hacemos una carrera técnica en sistemas digitales estamos viendo aquí agarrando ideas para ver qué proyectos podemos desarrollar en los siguientes años y así En Jalisco Campus Party se habló de la tecnología desde un punto de vista artístico se dijo que la imaginación es el límite y que hace unos años atrás nadie hubiera pensado que las manos artesanales serían reemplazadas por herramientas capaces de construir cualquier cosa En uno de los pasillos de Campus Party nos encontramos con una impresora 3D que ha impreso accesorios para cámaras prototipos para bronce cerámica y materiales pastosos como chocolate masa de pizza entre otras cosas Así lo comentó el diseñador industrial Marco Antonio No solo es la impresora existe toda esta tecnología desde hace 30 años pero hasta hace poco existió el boom de que se empezó a combinar todas estas tecnologías separadas desde lo electrónico los materiales los motores ahora lo importante de estas máquinas es que se va a democratizar todo lo que es creación Un tema que según comentó el diseñador industrial Marco Antonio va madurando de manera importante Esto va ya está explotando bastante bien este próximamente ya en un par de años yo creo que esto va a ser mucho más accesible a la gente el conocimiento para manejarlas no es tan complejo es solamente pues saber cuestiones de modelado 3D y de ahí en fuera ya te da la capacidad de virtualmente tú crear lo que quieras Cuando hablamos de eficientes estrategias de marketing Marco Alashraki se pinta solo un joven que asegura es importante saber cómo vender sus ideas mediáticas a pesar de no ser parte de una cadena televisiva importante con claros ejemplos como darle vida a un videojuego como Resident Evil en el cine o dar consejos de salud sexual o amistad a través de los personajes de la serie Islos Haig por mencionar algunos Alashraki explicó de qué se trata la publicidad transmedia Todas estas cosas siguen construyendo a la mística y sirven un propósito que es tratar de bajar estos embarazos negociados de la cantidad que había entonces son como estrategias diferentes pero todas del mismo tema ya vimos videojuego película ahora este serie con extensiones de contenidos para el servicio de la comunidad por llamarlo de alguna forma de acuerdo al productor la forma en la que el cine mexicano llegaba a las masas o en la que la gente se enteraba de una película nueva se limitaba a un trailer website posters tour de medios y publicidad masiva método que expandió con la cinta Nosotros los nobles hicimos un media tour por México Guadalajara y Monterrey con todo el cast hicimos una premiere a la Hollywood en el cine en el teatro Metropolitan invitamos a a Miguel Ángel Mancera a medallistas olímpicos o sea no importaba porque nosotros sabíamos que teníamos un buen producto entonces nosotros queríamos traer a quien queramos y ellos iban a jalar las fotos entonces iban a decir que premier se aventaron en este después de saber que querían llegar a los millennials la clave fue crear un perfil en twitter para los personajes de la cinta para darles vida más allá de su historia a través del Transmedia Storytelling fórmula que continúa con la serie de Netflix Club de Cuerpos Noticias de Verdad Noticias de Verdad Noticias de Verdad Noticias de Verdad Hace unas semanas se anunciaba que la base de la Minerva donde se encuentra esta escultura se encontraba ya deteriorada después de haber hecho una remodelación a todo lo que tiene que ver con la glorieta por tal motivo el ayuntamiento de Guadalajara hizo precisamente o emitió la propuesta de desmontar completamente a esta Minerva y llevarla a arreglar hacia el centro de la amistad ahí darle todo el estudio que se tiene que hacer para poderla montar después de la rehabilitación sin embargo una regidora pidió detener todo este proyecto de intervención de la Minerva ante la falta del proyecto ejecutivo la regidora del ayuntamiento de Guadalajara Ángeles Arredondo pide que se detenga la obra de intervención de la escultura de la Minerva ya que asegura no se presentó a la Secretaría de Cultura el proyecto ejecutivo a fin de que la dependencia emita un dictamen técnico ya están por arrancar una obra según lo han manifestado en los medios de comunicación de que empezaban el primero de julio y que a más tardar la próxima semana ya iban a arrancar con la obra de remodelación de la Minerva cuando hemos visto que no ha sido una obra plenamente socializada cuando la ciudadanía desconoce qué es lo que se va a hacer cuánto tiempo va a tardar si se tiene un seguro para la cobertura en caso de que existiera una contingencia el alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro afirmó que ya cuentan con el permiso de la Secretaría de Cultura para realizar los trabajos de rehabilitación de la Minerva estamos ya programados para la semana que entra a iniciar y estamos esperando que el trabajo nos permita tener a la Minerva restaurada para el maratón de Guadalajara esa era la fecha que nos habíamos planteado a finales del año noviembre de este año y vamos a mantener a la gente informada una vez que se retire la Minerva que se haga el diagnóstico de su estado vamos a mantenerlos informados de cuánto va a costar su reparación ya dijimos cuál es el tope esperemos que cueste mucho menos señaló que los trabajos de restauración se realizarán en el centro de la amistad internacional del DIF Guadalajara los trabajos de intervención contemplan una inversión de 8 millones de pesos María de Jesús Quesada C7 Noticias bueno en Guadalajara en Guadalajara se aprobó la contratación de una nueva deuda para intervenir calles déjenme ir a esta información un poquito más adelante mientras tanto déjenme regresar al tema de la Minerva porque el día de hoy hay que resaltar se ha detenido este proyecto de la Minerva hasta no contar con un estudio y sobre todo satisfacer esas solicitudes de información que ha hecho un grupo de arquitectos sociólogos historiadores y que han puesto sobre la mesa la duda de que haya fundamento para poderla desmontar así que estaremos pendientes de las fechas para que esos trabajos de rehabilitación de la Minerva se realicen ahora sí déjenme comentarle a lo que íbamos que en Guadalajara se aprobó la contratación de una nueva deuda para intervenir calles en sesión de cabildo del ayuntamiento de Guadalajara fue aprobada la contratación de una deuda por 250 millones de pesos para obras de pavimentación en varias colonias de la ciudad la regidora Ángeles Arredondo se pronunció en contra de endeudar al municipio sin embargo reconoció que es necesario la rehabilitación de calles en Guadalajara esto no sucede y si esto no se alcanza a recaudar pues nuevamente el ayuntamiento tendrá que fondear con recursos del consejo pues para la conclusión de las obras y en ese sentido me preocupa tanto este dictamen como el número 11 porque al final este tema de la deuda espero que no traiga el día de mañana consecuencias negativas para la ciudadanía aunque recalco pues sí estoy a favor de que se mejoren y se implementen en el tema de los servicios públicos el presidente municipal Enrique Alfaro explicó que destinarán 150 millones de pesos para continuar con los trabajos de pavimentación en la zona industrial y 100 millones más para intervenir calles en colonias como Miravalle División del Norte Echeverría Santa Elena de la Cruz y Atlas No se le va a exigir a nadie que pague un peso no estamos planteando que en las zonas sobre todo en las más marginadas donde se está planteando usar este dinero se vaya a cobrar un peso en el modelo de cooperación de colaboración este modelo es solamente para zona industrial en donde van 150 millones y ya está comprometido el dinero de los usuarios de la zona industrial Por otra parte en la comisión de adquisiciones se aprobaron 47 millones de pesos para el arrendamiento de equipos de cómputo para todas las áreas del ayuntamiento de Guadalajara informó el regidor Juan Carlos Márquez Rosas Sabemos que hay áreas que no tienen equipo de cómputo desde el 2001 2002 es un equipo obsoleto ya no permite realizar un trabajo profesional no permite alcanzar las metas que toda dependencia quiere alcanzar conforme a su plan de trabajo lo que se está buscando también es precisamente eso tener más eficiencia que no sea un pretexto el hecho de que no tengamos equipo profesional nuevo Además se aprobó la compra de chalecos antibalas para la dirección de la comisaría de la policía preventiva municipal con una inversión de 2 millones 300 mil pesos María de Jesús Quesada C7 Noticias Hasta el momento se han aplicado más de 30 mil multas por obstruir rampas y estacionarse en línea amarilla en calles de Guadalajara A ocho meses del programa de banquetas libres en Guadalajara ya se aplicaron 35 mil 916 multas el 55.6% por estacionarse en línea amarilla y el 42.6% por invadir banquetas ciclovías obstruir rampas el presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro informó que para concientizar a la ciudadanía de respetar los espacios públicos implementarán una campaña de cultura vial con una inversión de 2 millones de pesos Una apuesta muy fuerte a la educación y a la cultura vial para generar conciencia en los ciudadanos de que en el respeto al derecho de los demás está la posibilidad de encontrar una mejor ciudad para todos Lo que queremos es que este gobierno ya no multe a nadie ese sería nuestro ideal no queremos levantar multas no queremos infraccionar queremos pedirle a la gente que respetemos el espacio público que respetemos las banquetas Señaló que los ingresos que se reciban de banquetas libres serán destinados a la rehabilitación de banquetas prioritariamente del oriente de la ciudad Por invadir banquetas o ciclovías la multa es de 3.279 pesos y estacionarse en línea amarilla 681 pesos El alcalde Tapatío detalló que los espacios públicos deben disfrutarse de manera segura por lo que anunció la intervención en 14 cruceros de la avenida Lázaro Cárdenas al igual que trabajos de rehabilitación debajo de los puentes de esa zona con una inversión de 22 millones de pesos Pero son fundamentalmente cruceros a nivel son intervenciones parecidas a las que están viendo aquí tiene que ver con señalización con balizamiento con algunos volardos en algunas zonas para proteger las vueltas a la izquierda Es una intervención importante que incluye por ejemplo el reforzamiento de las barreras en la parte superior de los puentes que están muy dañadas Vamos a reforzar todas las medidas de seguridad de Lázaro Cárdenas Incluye iluminación un modelo específico de iluminación en los bajopuentes en Lázaro Cárdenas María de Jesús Quesada C7 Noticias En el municipio de Tapatío detectaron 204 puntos de venta de droga La comisaría de seguridad pública de Guadalajara detectó 204 puntos de narcomenudeo en la ciudad El titular de la corporación Salvador Caro Cabera informó que localizaron esos puntos debido a las denuncias ciudadanas y trabajos de investigación Estos lugares estos 204 puntos son centros de narcomenudeo ubicados en fincas de distintas características La mayor parte lugares donde exclusivamente hay esta actividad otros que son hogares y que además tienen esta actividad a través de alguno de sus miembros Señaló que la información recaudada se entregó a la Fiscalía General del Estado con quien trabajarán en conjunto en la erradicación del narcomenudeo en la ciudad Dijo que esperan que la Fiscalía ejecute las órdenes de cateo en los puntos detectados con la venta de droga Queremos abrir esa nueva etapa de relación con las autoridades estatales Queremos dejar atrás los diferendos y en principio unirnos en este propósito de acabar con el narcomenudeo en Guadalajara que es propósito del gobierno municipal que encabeza el presidente municipal Enrique Alfaro y que es propósito de todos los que estamos en mando en la comisaría de la policía preventiva Destacó que al eliminar el narcomenudeo se disminuiría la tasa de delitos patrimoniales En los próximos días la comisaría de seguridad pública presentará otro listado con 50 puntos más donde se vende droga María de Jesús Quesada C7 Noticias El pleno del Instituto de Transparencia e Información Pública resolvió por unanimidad solicitarle a la Secretaría General de Gobierno los resultados del examen de control de confianza que se le aplicó al comisario de la policía preventiva de Guadalajara Salvador Caro Cabrera La presidenta del ITEI Cintia Cantero Pacheco indicó que esta solicitud se desprende de un recurso de revisión que resolvió el comisionado del organismo Vicente Vivero Reyes La Secretaría General de Gobierno tiene un plazo de 10 días hábiles a partir de que se le notifique para que dé a conocer la información solicitada La Asociación Civil Aldea Infantil Pasitos para una Vida Mejor ubicada en Tlajomulco de Zúñiga remodelará sus instalaciones con recursos del presupuesto participativo 2016 El presidente municipal Alberto Uribe Camacho detalló que en total la asociación recibió 150 mil pesos en material para construcción Esta aldea infantil atiende actualmente a 200 niños con diferentes tipos de discapacidad como parálisis motriz parálisis cerebral síndrome down labio leporino paladar hendido secuencias de polio o secuelas autismo alteración en el lenguaje y lento aprendizaje Bueno es tiempo de hacer una pausa muy breve al regresar la Procuraduría Estatal del Estado de protección al ambiente clausuró dos vertederos uno de ellos el de Laureles ubicado en Tonalá Noticias de verdad Noticias de verdad Noticias de verdad Gracias por continuar con nosotros en más ¿Qué le parece si vamos a conocer la opinión de Jaime Barrera director de periódico Milenio Jalisco en relación al plan de ordenamiento territorial metropolitano? La opinión de ¿Qué tal cómo le va? Qué gusto saludarlo nuevamente por décadas nuestra ciudad tuvo un crecimiento caótico desigual inequitativo hay zonas privilegiadas y hay colonias en total abandono en la capital jalisciense por ejemplo y seguramente usted lo ha escuchado más de una vez se habla de los que viven de la calzada para allá una idea que expresa esta realidad una división absolutamente discriminatoria todo ese desorden urbano se pretende revertir ahora con el llamado plan de ordenamiento territorial metropolitano el famoso POTMET del que usted empezará a escuchar mucho a partir de hoy por su importancia y trascendencia este plan se presentó esta semana el lunes en el teatro de Goyado en un acto encabezado por el gobernador del estado Jorge Aristóteles y por el alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro quienes encabezan la junta de coordinación metropolitana que reúne también a los nueve alcaldes de la zona centro del estado de Jalisco con este plan se sustituye el plan de ordenamiento de la zona metropolitana de Guadalajara que data de hace treinta y cuatro años y que se fue ignorando y degenerando por la voracidad de muchos constructores y desarrolladores de vivienda voraces que en colusión con funcionarios corruptos principalmente del nivel municipal desarrollaron viviendas alejadas de la zona metropolitana y sin ninguna clase de infraestructura ni servicios sin agua sin vías de comunicación sin transporte sin escuelas sin centros de salud sin áreas verdes sin seguridad sin ser perfecto e incluso con algunas omisiones el POTMED sin duda abre la posibilidad de revertir todo este caos urbano que se ha acumulado por décadas en el área metropolitana de Guadalajara abre la posibilidad de que tengamos un crecimiento mucho más ordenado que crezcamos para adentro y hacia arriba en las zonas de la ciudad más consolidadas y logremos la tan anhelada redensificación de nuestras ciudades que también produzcan o logren inhibir el crecimiento hacia los lados de la ciudad su expansión a donde cuesta tanto llevar los servicios públicos y todos los problemas que ello detona ojalá pues se logre este nuevo modelo de gestión de ciudad que plantea el POTMED y queden atrás estos métodos opacos y corruptos que tanto caos urbano nos han hecho padecer gracias por su atención soy Jaime Barrera hasta la próxima gracias a Jaime Barrera por este comentario le comentamos que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente clausuró dos vertederos y un patio de una empresa de rendimiento cárnico por incumplir la normatividad ambiental el primero de los casos es el de Laureles ubicado en el municipio de Tonalá Jalisco en donde luego de una inspección se determinó la clausura temporal debido a que no se acreditó la evaluación en materia de impacto ambiental autorizada por la CEMADET también se realizó la inspección y clausura total del vertedero municipal de San Martín Hidalgo que operaba a cielo abierto sin cobertura el tercer caso corresponde a una empresa de rendimiento cárnico ubicado en avenida periférico en el municipio de Tonalá en donde se clausuró de forma parcial le platicamos también que se instaló el primer consejo estatal para el desarrollo artesanal en apoyo a los artesanos de Jalisco San Pedro Tlaquepaque la villa de la alfarería fue sede de la instalación del primer consejo estatal para el desarrollo artesanal en el que están representados 109 municipios y el instituto de la artesanía jalisense este consejo presidido por el titular del ejecutivo en el estado Aristóteles Sandoval es pionero en el apoyo legal y técnico para los artesanos el delegado del instituto nacional de la economía social Julián Orozco González destacó los apoyos que se brindan a proyectos artesanales en Jalisco para preservar la cultura citó ejemplos como el de Tonalá donde se invirtieron 2 millones de pesos uno es herencia milenaria en Tonalá en donde son 23 maestros artesanos de diferentes técnicas y se les apoyó ahí en el cerro de la reina con apoyo también del ayuntamiento de Tonalá para que tuvieran una parte para exhibición oficinas y venta algunos sanitarios y la idea ahí también es tener dos talleres y un teatro al aire libre en Teponahuasco municipio de Cuquío el INAES y Cedesol apoyaron con 400 mil pesos a un grupo de mujeres para la elaboración de vajillas o losa artesanal en Cuquío también es lo mismo Cedesol les apoyó para hornos para evitar también contaminación y la quema pues de leña con gas y se les apoyó algunos con vehículos algunos para sus talleres ponerles techo piso etc y son ahí puras mujeres artesanas que están haciendo también losa los artesanos son susceptibles a modernizar e innovar sus procesos y para lograr esto el INAES echó a andar una incubadora de proyectos Jalisco tiene en proceso 67 proyectos en el área metropolitana Los Altos y La Ciénaga de ser viables cada uno recibiría montos hasta por 400 mil pesos para cristalizar una empresa explicó el funcionario federal estamos haciendo una incubación igual que el año pasado se llama Ecosol apoyado por el estuto de los jóvenes de gobierno del estado con el apoyo de ellos están dando la incubación están preparando para hacer su proyecto y algunos de ellos tienen también la actividad artesanal en Jalisco del 2014 a la fecha el INAES y el Fondo Nacional para el Frente de las Artesanías apoyaron a 700 artesanos Luis Alberto Fuentes C7 Noticias Bueno y que le parece si nos vamos a la información deportiva Deportes El equipo máster de nadadores jaliscienses de la UNIVA rompió récords por equipo en el más reciente evento de Grand Prix regional celebrado en Aguascalientes en relevo 4x50 mixto combinado y en relevo 4x50 mixto categoría libre el entrenador de esta selección Raúl Enríquez comentó que esto es resultado del trabajo que hace este combinado de la Universidad del Valle de Atemajac Pero el éxito como yo le dije es de los muchachos y deriva un poquito de la confianza y la unión que se hizo como grupo si bien es cierto hay muchos nadadores que ya eran experimentados son experimentados chavos que vienen desde chiquitos arrastrando o cargando con la disciplina de la natación Los nadadores de este equipo ganador María Fernanda Prado y Kenji Núñez aseguraron con apenas dos años de formación del equipo se lograron triunfos con base a las instrucciones de su entrenador Sí, forma parte de un sacrificio del entrenador al principio en que creer confiar en él en los entrenamientos disciplina por parte de él y de nosotros y sí es trabajar todos los días Pues la verdad yo creo que se siente un orgullo de pertenecer a la UNIVA y más que nada se valora el trabajo en equipo porque a lo mejor no todos podemos ganar primer lugar o el segundo pero si no todos los compañeros estuvieran presentes en cada entrenamiento y te apoyaran y el coach también pues no se podría llegar a ese objetivo Bueno, ya mañana viernes lo invitamos a que termine por supuesto la semana bien informado en punto de las 8.30 de la noche aquí lo esperamos Gracias por su compañía Noticias de verdad